¡Fallin! Bueno familia, bienvenido, bienvenida al episodio número 23 de la Sig Room. ¿Sabes qué pasa? Que con la coña esta de 23 y decirle el número no decimos Sig Room. Entonces, fatal. No, pero puedo decir, joder Miguel, 23 ya. Sí, bienvenido al episodio número 23. Joder, 23 ya, Miguel. De la Sig Room, ¿vale? Hoy estamos en familia, hoy hemos recogido… Pero Miguel, si es que siempre haces lo mismo, se te olvida siempre lo mismo, tío. Suscríbete, por favor, si es que… ¿Cuántos? Dilo ya, ¿cuántos hay que nos están… Creo que ya, igual son 6 de cada 10. Pero vamos, que suscríbete, dale al like, comenta y esas cosas que sé que te está molando este puto videopodcast. Porque encima estamos grabando con mucho de antelación y si se lo está petando ahora, igual si vamos al futuro, ahora estará más petando el podcast. O sea, que si tú en el… O sea, el día de hoy que tú estás viendo esto está mejor que el día de ahora que estamos nosotros viéndolo, ¿vale? Da igual, es absurdo. Venga, empezamos, empezamos. Recogemos el guante de Sergei Rez, nada más y nada menos, que se pasó por aquí y dijo Chavales, me gustaría que hablases en un episodio del podcast de la cultura musical y del bagaje y de tener mucha música y hemos buscado a la mejor persona para hablar de esto. Willy DJ, bienvenido. Choca. Me he quedado ahí. Yo esperaba aplausos del público. Es que nuestro… Tenéis el público un poco… Nuestro realizador está de resaca de Dailoft. Oye, encantado. Antes de nada, gracias por haberme traído después de 10 años que llevo intentando que por favor me traigáis. No, 10 años no. No iba a decirlo. No iba a decirlo. 23 programas. Los años que sean, llevo intentando por favor traerme y al final, bueno. Si alguien se piensa, claro, si alguien se piensa cómo venir a la Seed Room, lo primero es verlas. Claro. ¿Vale? Darle apoyo, comentar, joder, tío, qué guay, chicos. Entonces, Willy lo ha hecho todo. Yo me he visto todo. ¿Estás suscrito? Estoy suscrito. Y le dará like. Le doy like y aparte, pues os he soltado el sobrecito. Y comentas, comentas también. No, comentad la verdad. No, sí, por WhatsApp. Ah, por WhatsApp sí, eso sí. Ahora lo sacaremos en WhatsApp. Una entrevista es interesante cuando en grupos de WhatsApp de DJs se comenta lo que ha pasado en la entrevista, ¿vale? Eso se queda en privado, obviamente. ¿Podemos sacarlo ahora? No, 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 se comenta en privado, pero mola. No, no saquéis lo que se habla en WhatsApp. Se queda en WhatsApp. Mejor. Bueno, a ver, bueno, repetimos, vamos a iniciar la conversación clara. Bueno, te considero, sinceramente, de nuestro alrededor, una de las personas que más música tiene o ha pasado por sus manos o escucha un poco todo, ¿vale? Entonces, según, vamos a empezar la entrevista, rápida y sencilla. ¿Cómo de importante es que un DJ tenga cultura musical ahora mismo? Es lo más importante. O sea, creo que es lo más importante. Yo me considero un enfermo musical. Creo que no hay que llegar al nivel al que estoy yo con el tema de estar todo el día buscando música. Pero sí que es verdad que tienes que conseguir moverte en los suficientes estilos o los suficientes, sí, estilos, por decirlo de alguna manera, para no quedarte colgado en una sesión. Porque hay DJs y DJs, ¿vale? Hay DJs que van a tiro hecho, que pinchan lo suyo, que se mueven en un ambiente muy focalizado y muy centrado y que, bueno, les va bien y les funciona con eso. Pero hay muchos otros que no. Y algo que seguramente me preguntéis luego y que hablemos luego es hay que tener mucha psicología, hay que tener mucha vista hacia la pista, hay que tener mucha cultura musical y mucha música en la que moverte porque lo mismo llegas con tu movida preparada y no te funciona. Entonces, si ves que al segundo o tercer tema por ahí no vas bien, si vas limitado a un solo estilo o a un solo tipo de música, es probable que esté jodido y que no te bailen. Vale. ¿Y cómo se prepara eso? O sea, ¿cómo buscar la música? ¿Por estilos? ¿Escuchas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago yo? Sí, sí. A ver, yo tengo mis playlists, yo lo hago todo en Apple Music desde hace 20 años y yo lo tengo todo por playlist. Entonces, tengo una carpeta que es 80s, que tengo New Wave, Tecnopop y Nudisco. Tengo otra que es actual y dentro de actual… Reggaetón… No, no, no. He llegado a tener por si acaso… Por si acaso. Por si acaso. Llamado salvavidas. O sea, no… Claro. La carpeta de… La carpeta de salvavidas. La BBC, boda, bautizos y comuniones. Yo tenía la carpeta de salvavidas y la carpeta guateque. ¿Guateque? La carpeta guateque era éxitos de los 60, 70 y 80. Eso no fallaba. Pero, por tema de públicos, que seguramente que ahora lo veremos también, la carpeta guateque ha dejado de funcionar y ha dejado de formar parte de mis playlists. Entonces, tengo actual, que tengo Tecnoted House, New Trans, que es el tecnomelódico este… Bueno, yo lo llamo así por hacerme yo por tal. House, Deep House, Afro House… Todo eso en actual. Y luego tengo Remember y Remember Primera Hora. Y dentro de Remember Primera Hora… ¿Qué importante es eso en la fiesta de Remember? Porque hay gente que a primera hora pone la carpeta Remember tuya. De cierre. Claro. Es que eso es… Yo se lo he explicado a un amigo mío que estaba empezando a pinchar. Digo, es que si estás dentro de la carpeta Remember Primera Hora y subes a la carpeta Remember, no puedes bajar a la carpeta Remember Primera Hora. O sea, si estás poniendo temas de 128, 130 BPM, 132 y te subes a la de 140, no puedes bajar luego. O sea, no puedes poner el Veracocha, el Carte Blanche, hablando de Remember, y luego bajarte al, yo qué sé, al Beach Ball de Alina Kane, ¿vale? Joder, pero qué carpetón el primero, ¿eh? El del warm-up, ¿eh? Claro. Entonces, yo en Remember Primera Hora, pues igual, tengo Melodías Primera Hora, Cantados Primera Hora, Trans Vocal Primera Hora, Bases Primera Hora, House, Remember. Te House, Remember. Y luego ya en la de Remember, pues tengo Zapatilla, tengo Trash, tengo… O sea, lo tengo todo súper, súper ordenado. Y luego, aparte en las playlists, lo tengo… Es que soy un tarado. Lo tengo puesto por orden de entrada a la playlist. O sea, lo que voy metiendo nuevo… Bajado, no he comprado. Perdón. O ripeado. Bajar… Bueno. También hablar el poco más. Al final se baja. A ver, claro, descargado de una plataforma legal, obviamente. Descargado de una plataforma legal, sí. Nunca creiremos aquí nada… Y lo tengo por orden de inclusión. Entonces, lo más nuevo arriba y lo más viejo abajo. Para tener un orden. ¿Por qué lo hago con Apple Music? Porque todos los programas para pinchar, Rekordbox, Engine, Serato, Tractor… Todos leen la librería de Apple Music. O sea, tú no pasas por Rekordbox. Sí, pero con las playlists que ya tengo en Apple Music. Entonces, lo que tengo en Apple Music es lo mismo que voy a ver si pincho con Serato o con Tractor o con Rekordbox o con Engine. Y si estás descargando el Remember, ¿qué más da? ¿Por qué lo tienes? ¿Por cómo entra? Por temas que he metido más nuevos, porque es algún edit o porque es alguna remezcla nueva… Pero es un tema, por ejemplo, de Remember que acabas de conseguir… ¿Sabes? Pero ya es antiguo. Bueno, pero yo en la maleta de vinilos los tenía ordenados. Y como me quitaras el orden de los vinilos… Está regular, está regular. Yo estoy… Sí, no, no. En ese sentido estoy muy regular. A ver, yo tengo que decir que cuando se pinchaba con vinilos que ya era inercia de decir tengo aquí las bases, aquí las cantadas… Claro, tú en la maleta de vinilos no metías… Yo por lo menos. O sea, no lo metías a Cholón, no cogías y decías venga. Yo llevaba a un lado… Tenía mi partecita de, pues eso, vocales, metía, bases, tecno, tal. O una maleta de cada. Yo llevaba la maleta de bases y la maleta de cantados. Y de ahí ibas cogiendo. Claro, pero ¿y no sabías dónde estaba colocado el…? Luego ya te digo que cuando ya el vinilo tal, como era en casa, lo tenía diferente, pero cuando íbamos por ahí sí. También te voy a decir que yo con la memoria que tengo, claro, con el vinilo, por la cara tú la sabes qué disco es. Yo, pues no, hombre, ya no tengo ni puta idea. Hay un problema ahí grave. Entonces tengo que saber más o menos por dónde está o tal para guiarme. Has empezado diciendo que eres un enfermo, pero literalmente, ¿cuánta música escuchas al día o a la semana? ¿O cuántas canciones pasan por tu ordenador? Es que no, pues desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, yo estoy todo el día, todo el día, todo el día escuchando música. Y por la mañana a lo mejor dos, tres horitas de descargar música nueva, todos los días. Y luego filtras, o sea, todo lo que te bajas dices, esto es morralla, me quedo con lo bueno. Yo me bajo todo eso. Yo para mí, yo qué sé qué decirte, sobre todo trans, new trans, tecno-melódico, es a lo que más tiempo le dedico. Pero luego bajar por bajar, o sea, hip-hop, de todo. Y una cosa, hablar de estilos, Willy, ¿qué estilo es? No es un estilo. ¿No tiene etiqueta? No, yo creo que no. Las etiquetas… Yo las etiquetas… No, a mí no me gustan, pero yo te hablo… Claro, yo las etiquetas a las sudarias se las corto, porque pican. ¡Qué buena esa! Entonces, a ver, etiquetarme, bueno, yo sé que me puedo adaptar… A ver, yo sé lo que soy, sé dónde estoy, sé dónde puedo ir, sé que no me van a llamar para una fiesta de tecno, porque no soy un DJ tecno, pero sí que podría hacer una sesión de tecno. Entonces, soy muy adaptativo, pero no soy… Desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, es que no me centro en un estilo, ni quiero… O sea, no te voy a decir que no quiera ser DJ, porque lógicamente sí lo soy, pero estoy centrado en otras cosas. O sea, yo prefiero hacer mi música en casa, hacer mis sesiones en casa o tal, que me llaman para pinchar algún sitio, voy, encantado, pero creo que mi momento ahora es otro. Claro, pero cuando yo te hablo de etiquetas es precisamente por eso, porque al final, si el objetivo, aunque no es tu principal objetivo, es ir a pinchar en una sala, ¿qué se va a encontrar? ¿O ese promotor por qué te llama o qué se va a encontrar en el público? Yo me adapto, yo me adapto. Lo bueno que tengo es que me adapto. Entonces, dependiendo de la hora a la que pinche o dependiendo de la sala a la que pinche o del ambiente que haya, me adapto. Por eso tengo tanta música. Por eso me gusta tanto la música. Es open format, que hemos hablado muchas veces, pero… Yo es que me veo muy identificado con él en cuanto a que quieres que la marca BulliJ funcione bien en varios sentidos. A mí al final, por todos los años que llevo pinchando y por la trayectoria y tal, a mí para lo que más me llaman es para Remember. Entonces, yo con el Remember me adapto si hago la primera hora o si hago la última. O sea, al final, te adaptas un poco. No pongo cosas que no me gustan. O sea, a mí hace muchísimos años me ofrecieron ser residente de una sala muy grande, pero como el estilo no era el mío, dije que no. Y podría haber sido… Sí, yo para eso siempre he sido muy gilipollas. Porque he creído mucho, o sea, he sido muy de no, yo esto. Y así me ha pasado. Me he comido muchas mierdas también. Entonces, creer en ti es bueno. Pero hay veces que te puedes abrir un poco porque te estás… Abrir la mente te abre puertas también. Pero cuando tienes una convicción y tienes un no, yo quiero seguir por aquí, tienes que tener en cuenta que se te pueden cerrar muchas puertas. Eso es importante. Porque aquí hemos hablado con muchos compañeros que han pasado y hemos hablado de eso. Y entonces, claro, cada uno tiene su opinión. También me imagino que formada a base de sus experiencias. Pero claro, está guay el coger y decir, oye, que también se puede abrir la mente. Claro. Claro. También poniendo límites. Dentro de tu estilo, o sea, dentro de la electrónica puedes tocar muchos palos. O sea, hay gente que ya tiene un nombre hecho, que ya tiene una carrera, que ya tiene un tal. O sea, Oscar Mulero no te va a decir, no, yo voy a poner ahora rollo Wade. No. O sea, eso sabemos todos que nos va a pasar. Pero Oscar Mulero, por ejemplo, pincha su tecno este cañero doble pombo o tal, pero luego hace su ambient y luego te saca un álbum de música experimental o el rollo este que hizo hace muchos años que eran como a 110 BPMs. O sea, al final te abres dentro de lo que a ti te gusta. ¿Qué pasa conmigo? Que a mí me gusta todo. Entonces yo me abro. Es que eres muy abierto. Eres muy abierto. Y me intento adaptar. Pero ya te digo, para los bolos, como para lo que más me llaman es para Remember, pues bueno, me adapto a la hora, me adapto a la sala, me adapto un poco a la sesión. Y dentro de lo que a mí me gusta, por ejemplo, en el Summer Story de este año, he podido desarrollar una sesión como a mí me gusta. Con mis vocales, con mis melodías, con mis tal. Y en I Love igual, hice una hora que no era una hora, o sea, no es una sesión para bailar, es una sesión más para escuchar, 122, 123 BPM, mucho vocal, mucha melodía larga, mucho bajón, muy, pues eso, violincitos y tal. O sea, una sesión de desarrollar. Yo te conozco, creo, y creo que eres tan rayado como nosotros, ¿cuánta música, o sea, cuánto tardaste en seleccionar la sesión de I Love, por ejemplo, en decir, vale, esto va a ser más o menos, en serio, ¿lo sabías? No, 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 no me preparé nada. O sea, más o menos, sabía por dónde iba a tirar, pero luego siempre me pasa igual, luego nunca pongo lo que pienso. O sea, yo estoy en casa y estuve pinchando los días anteriores, estuve probando y tal. Y digo, joder, esto, bien. Luego llegas allí y claro, ves a la gente, iba a empezar con el tema este que te pasé, con el edit este que chulló. Es que me filtró un edit. Ah, que es que hay pandillita. Sí. Vale, vale, vale. Lo pasé muy por la noche, estaba ya en la cama y dije, voy a escuchar. Es que tú te apuestas muy pronto. Hay pandillita muy pronto. Mira, voy en pijama ahora. Entonces, yo iba a empezar con eso, yo estaba convencido, además todo el mundo, tú empieza con eso, pero llegué allí, vi la gente, vi como tal y dije, no, no lo pongo porque no lo van a entender. O sea, va a ser un momento de que sí, que es un tema que es, joder, que es actual, que es una remezcla que has hecho muy bonita. Pero no. Entonces, seguí un poco el rollo de Vira con el Afro House a los 20 primeros minutos, mezclándolo un poquito con el Deep. ¿Y cómo se llama ahora? Hay una nueva categoría que se llama Ambient House o una cosa así rara. Yo quiero mandar un mini saludo a un chico que comentó el otro día, dijo, no habláis nunca de estilos, te vas a cagar hoy. Si las has apuntado, ya van unos cuantos. Estilos, antes en Vizpora había a lo mejor 6 o 7 estilos, ahora hay como 30. Y me juego la mano que sabes diferenciarlos más o menos casi todos. Bueno, más o menos. Más o menos, pero los toco casi todos. Entonces, ese nuevo línea musical de Ambient House o algo así, pues empecé a tirar por ahí y luego ya más Deep y ya acabando un poco con Progresivo. Progresivo que no sea Progresivo. No, no, Progresivo. Progresivo House. Progresivo House. A mí hay una cosa que ha dicho que me la he quedado que es, no era una sesión para bailar, es una sesión para escuchar. Sí. ¿El público entiende eso? No. No todo. Le cuesta. O sea, tú vas a una discoteca y vas a bailar. O no. O sea, no siempre vas a una discoteca a bailar. Hay discotecas o hay sitios donde puedes ir a escuchar música y estar hablando con la gente y tal. Todo tiene su momento. O sea, yo creo que I Love era una sesión donde todo el mundo esperaba cierre, todo el mundo esperaba nano. Bueno, nosotros teníamos que ambientar y dar paso a su sesión. Two Lovers lo hicieron muy bien porque sí que imprimieron un poquito más de ritmo y sí que le dieron un poco tal. Pero yo creo que cuando estaba la gente entrando, cuando está la gente entrando, que es pronto, que tal, la gente no quiere entrar ya ahí a muerte. ¿Sabes? Eso lo hacíamos nosotros cuando íbamos al Radical, que a las cuatro de la tarde ya íbamos como cabras. Pero creo que ahora y sobre todo el tipo de público, la edad del público, a las ocho de la tarde tú entras, te sitúas, te tomas una copa, tal, te centras y ya dices. Ya llevo aquí un rato, ya voy a empezar a bailar, voy a empezar a moverme un poco. O sea, sí que hice una sesión de moverte un poco, pero no de bailar como loco porque no era el momento, ni era la hora, ni era el sitio. Voy a subrayar esto porque hay que subrayarlo. Mira que hemos comentado aquí que gente ahora… Es que todo hila, chavales. Si lo pensáis bien, todos los episodios hilan y todo hace un círculo perfecto. ¿Cómo está la cosa hoy? ¿Cómo nos estamos quejando de los DJs que tienen los 15 hits que llegan y da igual la hora, el sitio, el público, da igual no levanto la cabeza de la gorra, encima la gorra con gafas? Bueno, pocas veces, pero bueno. Que vamos a decir que este fin de semana ha vuelto a pasar. Bueno, relax. ¿Qué pasa con la gorra? Yo me pongo la gorra… No, 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 no se refiere a lo de la gorra, se refiere a lo de que la gente va con sus 15 canciones y entonces, vale, por eso digo que mirad, por favor, los que estáis escuchando estas entrevistas en plan para aprender, la otra visión. O sea, una persona que sabe y entiende que ese no es el momento de lucirse de la mejor forma. A ver, la otra visión… ¿La de los 15 temas? No, la visión. O sea, yo os estoy dando la visión. La buena. ¿Por qué? Porque yo, os lo juro, yo he visto a chavales que están empezando y que yo entiendo que quieran hacer su sesión lo mejor posible. Pero tú no puedes ir con una lista. O sea, yo he visto en la cabina una lista con el nombre de las canciones, el minuto y el segundo en el que tienes que lanzar esa canción. Y claro, yo estar mirando al chaval, mirando a la pista, la gente así, como diciendo, ¿qué está pasando? Y el chaval ahí a su movida y ya le digo, escucha. Dice, ya, ¿pero qué pongo? Cabrón, no tienes más música. Ese es el… O sea, tú no puedes ir con una sesión, esto. Porque a lo mejor ese día esto no funciona. O sea, es como si cierras con el overwire antes de nano. No se puede. Hay cosas que, a ver, es que hay cosas que no se pueden hacer. Yo hace muchos años pinché en Pirandelo con Borja García y el chaval que hizo la primera hora los puso todos. Todos los temazos los puso. El chilenos de Mola, el Sarnes, el Trulon de Verdades. Puso todos. Y le dijimos, tira un poco más porque la gente está tardando en venir. Era una semana santa. Y era como la una o por ahí. No había mucha gente. Tira un poquito más. Digo, ya sí. Ya cuando venga la gente, pues ya empezamos nosotros y tal. Y le digo, es que no me quedan más temas. Lo he supuesto todo. No te puedes quedar sin temas. O sea, hace poco vi un vídeo de Carl Cox que él, por lo visto, se prepara 100 temas. Dice, no, si con 100 temas no te hago bailar, es que no soy buen DJ. A mí 100 temas se me hacen poco. Porque en esos 100 temas, hombre, a no ser que lleves 20-25 de cada palo por si acaso, si llevas 100 temas de un palo y ese palo no te funciona, esos 100 temas no te valen para nada. O sea, a lo mejor no llevar 11.000 como yo. Se me ocurre. Pero 100 temas, cuando pinchamos con vinilo, tú te ibas una maleta con tus vinilos. Y si esa maleta con tu vinilo no te funciona, ¿qué haces? Nada. Tienes que tener una segunda maleta. Por lo menos una segunda con otras cosas por si acaso. Antes era más difícil. Ahora que te coincida y sigue pasando que sigues yendo a fiestas que escuchas el mismo tema cuatro veces. Eso sigue pasando y eso me parece fatal. Pero antes, si tú ibas con tu maleta, con tus temas, y el de antes te ponía cinco o seis, ¿qué sesión haces? Entonces, es muy importante escuchar mucha música, es muy importante llevar mucha música y tenerlo todo organizadito y todo bien para que puedas salir adelante. Me ha gustado eso de lo de tener los planes B, porque me imagino como círculos. Es como la sesión que yo creo que puede ser, pero cuidado, que puede ir por aquí, puede ir por aquí, puede ir por aquí y por aquí. Creo que tienes que tener un plan B, un C, un D y un E, eso es, por si acaso. Yo creo que además un buen DJ, yo creo que está ahí. Porque claro, lo hemos hablado en muchos episodios y siempre repetimos lo mismo, pero llevar los 50 temas de Spotty, de un género… Bueno, o del relem de los 50, que sabemos todos lo que son. De un género tal. Al final, joder, ¿y qué hace el siguiente? O sea, yo creo que al final, cuando ahora ya el público va más a lo mejor a la experiencia, ¿no? De coger y decir, oye, yo voy a una sala donde voy a estar seis horas y lo que tú dices, quiero, pues empiezo, entro, me tomo una copa, voy hablando, me voy moviendo, voy no sé qué, hasta que ya son las seis de la mañana y lo estamos reventando. Pero creo que esa labor es del DJ. Si a la una de la mañana está ya todo el pescado vendido… Claro. Al final es un poco de compromiso con la profesión y con los compañeros. O sea, yo por ejemplo en el Summer no me preparé mi sesión, pero sí busqué quién pinchaba detrás de mí para ver qué ponía. Pues no joderle. O sea, quiero decir, si el que pincha después de mí pone Deep House o pone Ambient o pone tal, y yo pongo ahí tola zurra, ¿qué hace el chaval? Pues le está jodiendo. Que yo puedo ir a hacer mi sesión porque digo, joder, es la primera vez que pincho en Summer Story, de puta madre y tal. Pero no es el momento. O sea, no es tu momento, tío. Ya te llegará tu momento. Y si no te llega, pues no te llega. Pero creo que lo único que haces con eso, o sea, la gente que va y hace su sesión y le da igual quién viene antes y quién viene después, lo que haces es joder la fiesta. Claro, también sabes lo que pasa, que tú puedes modular la sesión y es verdad que en un momento de la sesión puedes meter un poquito más de caña dentro de tu estilo. Un poquito más de caña, un poquito no sé qué, un vocal, y vas modulando y luego viene el siguiente y va teniendo una progresión. Pero claro, nosotros, por ejemplo, ha vuelto a pasar, Miguel. Este fin de pasado no se ha vuelto a pasar lo mismo, tío. Te dejan la sesión, que es el cierre de 150 de Fabric y luego tienes tú que empezar hora y media a poner… Claro, pero ¿qué se consigue con eso? Cargarte la sesión. El agente, el público fatal. Claro, te cargas la sesión. Porque a lo mejor no es el momento de poner hardstyle, a lo mejor no es el momento de poner tanta caña. Mucho menos si sabes que los que vienen después van más lentos. Entonces, tío, céntrate y aprende cuál es el momento de lucirte y cuál es tu momento y cuándo no. O sea, un buen profesional sabe cuándo es su momento. Y si haces, coño, si pinchas de 7 a 8 y la fiesta acaba a las 6 de la mañana, pues a lo mejor no es tu momento. Y hablando de momentos, Willy, cuando tú estás en una sesión y hablando de lo mismo, ¿tú tienes algún truco para saber…? Yo, por ejemplo, nosotros estamos pinchando y yo digo, hostia, de repente veo un grupo allí de 10 que no bailan, ves otro que no sé qué… ¿Tú tienes algún truco, más psicología de pista, para saber por dónde ir? Sí. Yo cuando miro a la pista y veo que me están haciendo así… Es una señal. O en el móvil, ¿no? Sí, sí, te voy a matar. No, al final se ve. O sea, cuando… Pero, escucha, lo de las amenazas me ha pasado también. Lo de un grupito de… Vamos a matar y tal. Eso sí me pasó en Illesca hace un año. Pero bueno. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Creo que al final, cuando llevas muchos años… Es que… Volvemos a lo mismo. El concepto primera hora se ha perdido. Entonces, cuando has hecho tantas primeras horas como he podido hacer yo, sabes cuando la gente responde y no responde. Tú miras a la pista y si ves que está la gente hablando, tal, pero se le mueve un pie, por lo menos, sabes que va bien. Pero si ves que la gente, cuando no hablan entre ellos, o están callados, o están así, mirándote, como diciendo… Te gilipollas. Eso ya no es psicología. Ya es decir, no lo estás haciendo bien. O sea, el truco es que por lo menos los pies se muevan. Aunque estén quietos, por lo que te digo, es una primera hora, es tranquila, son unos BPM lentos, pero si estás con la copa y estás, aunque sea así, moviéndote un poco, bien. Que haya un balanceo, por lo menos, ¿no? Claro, que haya un movimiento, que haya un algo, porque tú cuando estás en casa y estás escuchando música y sin darte cuenta se te mueve el pie, es por algo, ¿sabes? Pero si estás en casa y estás como un conejo mirando las luces de un tren… Que viene, que viene, que viene. Claro, ese no es el camino. No es el camino porque te atropella el tren. Pues yo creo que habéis diseccionado un poco lo que viene siendo la cultura musical. ¿Para qué sirve? Pues sirve como herramienta para, eso sumado a la psicología de pista, hacer la mejor sesión en el mejor momento. A ver, también tenemos que hablar de DJs, cultura musical de DJs y cultura musical de público. Es que no es lo mismo. Que no es lo mismo, pero el DJ está para educar al público. Quiero decir, un DJ… Es una frase que llevo muchos años diciendo y creo que un DJ no le pone a la gente lo que quiere escuchar. Le pone a la gente lo que no sabía que quería escuchar. O sea, un DJ tiene que… Por eso yo escucho tantísima música. Porque si tú llegas y pones el temazo… Vale, todo el mundo espera el temazo. Pero si pones un tema que la gente reacciona igual que con el temazo, sin ser un tema conocido, ahí es cuando has educado. Y ahí es cuando has hecho bien tu trabajo. ¿Que luego hay mucha gente que va a lo fácil? Sí, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. No, yo no entro en eso. Yo los temazos… No. Yo no. Joder, ¿eh? Ha dado otra visión de mucha gente que se ha sentado aquí. Porque creo que también influye ahí la sala, la sesión, el público, el DJ… Es que influye mucho. Es que influye mucho. Porque yo sí que te lo compro muchísimo. Pero sí que es cierto que yo en algunos sitios intento educar a la gente. A ver… Y ahí es cuando empiezan ya los… Claro, tienes que saber dónde ir de innovador y dónde ir a… Si vas a una fiesta donde la gente va a lo que va, pues no te pongas a innovar. Porque a lo mejor… A ver, puedes innovar un poco. Sí, sí, eso seguro. Eso siempre. Puedes poner algún tema así un poco tal que te miran un poco raro, pero dices, bueno, vale. Pero no te pongas de súper innovador porque te van a llevar hielos. Yo creo que el término medio también puede ser buscar esas remezclas más curiosas de… O sea, si tú sabes que tienes que pinchar comercial en un sitio, porque es un sitio comercial, darle la vuelta, ¿vale? Sé que tengo que poner esto. Claro, intentar adaptarte. Sé que tengo que poner esto. Vale. ¿Cómo puedo ponerlo sin ponerlo? Vamos a ver. O, por ejemplo, del mismo artista, pero no la que tú sabes, sino otra. Y la gente dice… A ver, sí que es verdad que la gente también está ahora un poco más cerrada y que lo que le llega a la gente, tema de radios, por ejemplo, sí que es verdad que con el digital está todo mucho más accesible, pero a la gente yo creo que con la música le pasa un poco como con la tele. O sea, tú tienes Netflix. O sea, estás pagando Netflix. Tienes Amazon, tienes HBO, tienes Sky Showtime, tienes Disney Plus. ¿Y qué haces? Ves la que se avecina. Porque es así, porque nos pasa a todos, porque estás en casa y dices, tengo 80 plataformas, te salen las 80 plataformas, tengo, coño, tengo Apple TV también, pues voy a poner la que se avecina. O sea, y con la música pasa igual, porque tienes… ¿Cuántas canciones pueden salir al día? 10.000. Que haces un corte, o sea, haces un filtro y buenas, buenas, que digas tú buenas, a lo mejor hay 100. Que la gente te pueda responder, a lo mejor hay 50. Hostia, 50 canciones al día. 50 canciones al día. Y luego llegas el sábado y pones la que se avecina. Eso es un error. Pero es que la gente, cuando se mete en Spotify o se mete en cualquier plataforma a escuchar música, se hace su playlist que lleva 10 años sin actualizar, y sigue escuchando esa playlist sin buscar qué más hay. Y sí que es verdad que las discográficas y tal también tienen mucho, porque ahí el que paga es el que escuchas. Es difícil culturizar a la gente que no quiere culturizarse, o educar a la gente que no quiere educarse, porque a mí me gusta esto, y a mí me gusta lo que se avecina, y yo veo lo que se avecina, ¿sabes? Pero también es un trabajo nuestro en la pista, en la sala, pero es que el trabajo de casa no podemos hacerlo nosotros. Antiguamente las radios, cuando no tenían esa presión de la publicidad, de la pasta, había radios que ponías lo que te daba la gana. O sea, yo he estado en Loca, he estado en Piraña, he estado en Radical FM, y ahí era todo música nueva, también había Remember, pero por la mañana te ponían techno, te ponían hairstyle, te ponían cantaditas, te ponían tal, y ahí sí que ibas educando un poco más a la gente y dándole un poquito más. Ahora no. O sea, ahora sí que es verdad que hay radios que ponen muchas novedades, pero están ahí un poco pillados. Estoy leyendo que estás diciendo que cuanto más acceso tenemos a todo, menos escuchamos y menos investigamos. No, 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 nada, nada, nada. Y te estoy diciendo que lo de La Casa Vecina me parece un ejemplo cojonudo, porque anda que no me ha pasado a mí ver Netflix y estar media hora viendo qué ver, y luego al final acabo viendo Jurassic Park. Porque sé que vuelvo a lo que… Porque no me cuentes mierda, ¿sabes? Claro, porque me gusta, porque sé que ha salido una serie nueva… Es dedicarle mucho tiempo que no tengo. Y si vemos otra vez The Walking Dead, que la he visto 14 veces, yo La Casa de Papel me la he visto como cuatro veces, y salen series todos los días y salen… Joder. Pero dices, ya, pero es que esto sé que me gusta. Es que… Y todo esto, Willy, ¿dónde te ha llevado a pinchar? ¿Qué fiestas? La gente que no te conoce… A ningún lado. No. O sea, a mí… Sí, bueno, pero has pinchado… Mira, el otro día puse un ejemplo en un mini debate que hubo en Facebook. Al final hay que ser realista. ¿Cómo te gustan los debates? Sí, yo me tiro ahí… Cuando hay un debate, una movida… Ya sabéis los comentarios en este vídeo, si queréis, Willy va a responder. Vamos, voy a vuestra casa a buscaros. Había un DJ que decía que por qué en una fiesta no se ponía la música que les identificaba y ponían, pues, otros rollos. Entonces, el ejemplo más claro es, por ejemplo, un DJ. Jesús Elíces, por ejemplo. Él se adapta y hace sus tardeos, hace su remember más comercial, otros días más cañero, otros días tal. Pero Jesús Elíces tiene 3, 4 bolos todos los fines de semana. Luego hay otros DJs que ponen lo que a ellos les identifica, lo que a ellos les gusta y tienen un bolo o dos al mes. Y luego estoy yo que pongo lo que me sale de los huevos y no tengo bolos. No, pero yo me refería en tu vida como DJ. Sí. Para que la gente que no te conoce… Sí, que parece que tú no estás pinchando en ningún lado. Y no has pinchado en ningún lado en tu vida. ¿Dónde has pinchado tú? ¿En qué sitios? ¿Qué fiestas reconocidas? ¿Qué salas reconocidas? Joder. ¿Ahora? ¿En tu carrera? No, a ver, yo he pinchado en salas, he pinchado en todas. O sea, Fabric, Splash, Radical… Fui el DJ más joven en pinchar en Radical Torrijos. ¡Cling! Claro, o sea… Chavales. Es que es a lo que yo voy. Con 19 años. Quiero que saques eso. Pero para que veas la movida, un chaval de 19 años ahora le da la oportunidad de pinchar en una sala súper importante y hace su sesión. Yo no. Yo puse el rollo, primera hora, porque, coño, hay muchas horas, hay muchos DJs. Yo ese día, por ejemplo, yo era súper fan de Katana y ese día pinchaba Katana y no puse ningún disco de Katana. Pues, coño, va a pinchar Katana luego. O sea, no puedo… Hay gente que va a pinchar antes que Abel The Kid y pone todos los grooves en Stay With Me. O sea, es un homenaje. Eso lo hemos hablado aquí, ya es tributo a Abel The Kid. Claro, pero está feo. No lo es. Está feo. No lo es. Entonces, coño, con 19 años yo hice una primera hora. A lo mejor no es lo que habría puesto, pero es lo que tienes que poner. 100%. Entonces los chavales tienen que escuchar mucha música y sobre todo saber y ubicarse dónde están y a qué hora están, sobre todo. Pues yo a pincharle pinchado, pues eso, en Fabric, en Radical, en Capital, en Splash, en Escándalo, no sé, pero en Escándalo, por ejemplo, pinché en una fiesta blanca y ahí lo que le gustaba era la caña, a los niños. Pues ya me hice una sesión de Hardstyle que ni el INE en sus mejores días, ¿sabes? Hay que hacerse, tío, hay que adaptarse. Venga, a ver, me ha visto que hay un tema y me ha gustado lo de venga, ¿cuáles han sido? Ya, saqué, escándalo, dale. ¿Qué es lo que mejor ha cambiado para bien? Y lo que ha empeorado desde que empezaste hace 21 años, te diría, por 20 y pico años, hasta hoy. O sea, la figura del DJ, ¿qué es lo que ha dicho? Joder, esto hemos mejorado y en esto hemos empeorado que te cagas. A ver, hemos mejorado en que tenemos mucho más, tenemos mucho más alcance, mucha más repercusión. A los DJ ya se les trata como artistas o como, que eso también es malo porque hay algunos que van muy, muy de artistas y a ver, tampoco no soy su dos, pero es muy bueno porque sí que es verdad que tenemos un reconocimiento mucho más importante. O sea, ahora mismo hay DJs que pinchan, joder, hace, en la ceremonia, de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas cuando pinchó Tiesto, pues como, coño, está pinchando Tiesto. O sea, al final es un reconocimiento a los DJs porque normalmente solo lo hacían grupos, solo lo hacían artistas. Entonces, los DJs están, bueno, están empezando, ya llevan tiempo en sitios donde antes era impensable que hubiera un DJ. Lo malo, que es que ahora todos, o sea, no hay ese rollo que había antes con el vinilo, no quiero decir que con el vinilo se pinche mejor ni suene mejor ni nada, yo soy pro vinilo porque me gusta, pero no quiero decir que el vinilo sea mejor, el vinilo no es mejor, no he dicho que el vinilo sea mejor. Yo he empezado aumentando ahí, ya empezamos ahí, ya vamos. El vinilo no es mejor, el vinilo es diferente. Pero sí que es verdad que el vinilo te daba algo que no te da el digital que es una exclusividad. O sea, tú antes conseguirías un disco, hay una leyenda urbana de que hubo un DJ en Madrid que compró todas las copias que llevaron del Mackenzie, las compró todas para ponerlas solo él. Entonces, eso te da una exclusividad, el encontrar ese disco complicado, ir a la sala, escuchar al DJ que ha puesto un disco y luego irte a la tienda de discos a buscarlo, tal. Eso no es una leyenda, porque aquí fue Raúl que lo dijo, que entre dos compraban todas las copias de un disco y… Sí, o sea, te he puesto un ejemplo. que eran cosas que pasaban. Era algo que pasaba para poder poner ese DJ solo, ese tema, durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que ya esa exclusividad se ha perdido. Entonces, a mí me ha pasado de escuchar a Armin presentar el último tema de Giuseppe Otaviani en el ASOT y yo llevar poniéndolo dos semanas. Entonces, eso es lo único malo que puede haber, que es que ya no hay esa exclusividad ni esa diferencia ni esa… ya todo el mundo puede poner todo y eso también es malo. Ahora está volviendo. Todo el mundo puede poner lo mismo. Ahora está volviendo y lo hablamos con Óscar en el vídeo y lo hablé otro día con Neon Music, que es que se está dando otra vez la vuelta a… No, no, es que mi sello va a tener la música solo los dos, tres, cuatro del sello y va a tener un año y la canción va a estar un año. Es que hay que intentar darle esa exclusividad o darle ese… Qué cabrón, ese tema solo lo tiene este. Eso. También lo que está pasando, que lo hemos hablado, es que en muchas sesiones muchos DJs ahora llevan sus propios edit, sus propios remis, su propio… Bueno, él es muy pro de eso. Es muy pro de edit. Sigue siendo música conocida, por así decirlo. el original lo puede conseguir cualquiera, pero ese edit, ese remix, ese lo que sea, es mío y… Es que si no te diferencias, eres uno más. O sea, al final, o haces algo diferente o eres uno más. O sea, hay DJs que tienen muy buena técnica y se diferencian por su técnica, hay otros que tienen muy buena selección musical y hay otros que ponen lo que pone todo el mundo, pero a su manera y se diferencian. Si eres uno más, vas a pasar sin pena ni gloria, vas a pasar por aquí, buenas tardes, bienvenido, venga, hasta luego. Y ya está. No vas a destacar, ni vas a llegar a nada, ni siquiera te vas a mantener. O sea, yo al final, hice mis cosas en su día, hice muchas radios, hice mucho tal, llevo 25 años en la movida, siempre he estado ahí, pero siempre he estado por aquí. O sea, no he estado aquí nunca. Pero a mí me gusta mantenerme por aquí y hacer mis movidas por aquí. Porque si quieres estar aquí haciendo las cosas de por aquí, te vas a frustrar y te vas a ir aquí. Espera, espera, profundicemos ahí, profundicemos ahí, que estaba yo, a ver, estaba yo ahí. ¿Por qué tú llevas 25 años? Porque de verdad me veo muy identificado contigo en muchas cosas. ¿Por qué los que llevamos mucho tiempo aquí nos cuesta a veces estar aquí? O sea, ¿qué es lo que o no estamos convencidos a hacer o no nos dejan hacer? Literalmente, ¿qué pasa ahí? Es que pueden pasar muchas cosas. Puede ser una cuestión de actitud, puede ser una cuestión de saber estar, puede ser una cuestión de llegar a la cabina y decir, eh, que yo estoy aquí, lo vais a cagar. No sé, yo sí que me he dado cuenta de cuando pincho, estoy como muy pendiente, muy tal, hago bailar, hago bailar, pero a lo mejor me falta algo. A lo mejor me falta un poco más de conexión con el público, a lo mejor me falta y lo más importante es ser consciente de que te falta eso. No decir, joder, es que he hecho la sesión de la polla y no he bailado. Escucha, a lo mejor te ha faltado algo. Entonces, mantenerse está bien. Si lo que no hay que hacer es frustrarse, yo he conocido, a ver, en mi época de vender platos y controladoras y equipos y trabajar con gente que quería ser DJ, me ha llegado mucha gente frustrada a decir, joder, es que llevo tres meses pinchando y no tengo bolos. Uy, amigo. A lo mejor tienes que esperar tres años, pero hay gente que no sabe esperar tres años. Yo hace poco di una masterclass en Inter y aquí lo más importante es la paciencia. O sea, yo llevo 25 años en esto y lo he empezado a petar un poco ahora. Que es los 40 Dents, Summer Story, I Love, hago un bolo así y tal. O sea, llevo 25 años ahí como un cocodrilo esperando hasta que ya he podido salir. Pero si no sales tampoco pasa nada. Alguno me está volando la cabeza, ¿eh? Sí, no, pero es que eso no me sale muchas veces. Hoy en día es imposible. O sea, es muy poco porcentaje de chavales y chavalas jóvenes porque lo quieren ya. O sea, ellos quieren tener la controladora, quieren ir Willy, que le dé la controladora, he aprendido, tengo la música porque tengo los 50 de Spotify y mañana quiero pinchar. No, hay que pinchar a la mejor hora me voy a dar un chico de vídeo y un chico de foto. ¿Y dónde quiero pinchar? Pero ahí lo que te va a pasar es que te vas a frustrar, vas a venderlo todo y te vas a dedicar a otra cosa. Pero es que eso pasaba antes con los chavales que querían ser futbolistas y se tiran toda su vida dándole patas a un balón y no llegan a nada. Y está pasando ahora con chavales que quieren ser streamers y que quieren ser como Ibai y tampoco lo van a ser. O sea, tienes que ser consciente de qué eres, dónde estás y hasta dónde puedes llegar. O sea, yo sé también porque yo después de tantos años sinceramente estar todo el día redes, fotos, vídeos, logos, eh... hostias, prefiero hacer otras cosas, prefiero buscar música. Es un topicazo para nosotros, por ejemplo, cuando escribe algún chaval joven, bueno, y no tan joven, pero gente que quiere, oye, quiero ser DJ y tal, no sé qué, que tengo que hacer. Es el topicazo de siempre, pero es como, mira, prepárate, ten un plan B o A. Y hazlo por la pasión. Claro, y te tiene que mover eso, te tiene que mover el que ya que tengas una oportunidad, pues como tú dices, hacerlo bien, pues ir a un radical y saber qué tengo que poner, pues hará igual, ahora tienes que ir a una fiesta y saber lo que tienes que poner, relacionarte bien, porque luego hay mucho chaval, pues lo que hablamos, que va el chaval y va con cinco amigos, el fotógrafo, el no sé quién, el no sé cuánto está y al final parece que va a ser el único vuelo que va a tener en seis meses como nos ha pasado a todos. Sí, sí, sí. Entonces también tienes que saber gestionar eso. Me ha molado también lo de la, al principio has dicho la exclusividad de la música de antes, también creo que era buena la barrera técnica. O sea, antes si no pinchabas, si no tenías una técnica, no podías ser DJ. Tú podías intentarlo y decir, venga, me voy a comprar los platos porque yo tengo pasta y me cojo los mejores vinilos, pero es que si no tenías la técnica y la técnica no era de un día para otro, la técnica era de días y días y días. Entonces ahí me gustaba porque era como más, los que de verdad sienten pasión por esto son los que están en esas cabinas, los que están pinchando. Ahora, como se ha democratizado tanto la tecnología y te dejo votando la pelota para que Kobe hable. Yo me la dejo votando, voy a abrir el melón. Vas a abrir el melón. Hablábamos de la tecnología. Ah, vale, ya se va. De la tecnología, de la tecnología. Es que antes en cámara no sabía cuál era el melón. Vale, vale. Lo sabía la tecnología. Creo que lo sabe todo el mundo. Cuco, Pana, todos estos. Os mando un saludo que Robert, sabéis cuál era el melón. Lo sabíais. Entonces, a ver, yo te podía preguntar, oye, Willy, digital, ¿sabes? Ahora con pendrive, con vinilo, todo sé. Pero te voy a preguntar, ¿Payoneer o Denon? Yo lo tengo muy claro. Yo Denon. Denon, pero a ver, como todo en lo que estamos hablando hoy, hay que ser realistas. Yo soy de Denon porque a mí me gusta Denon. Igual que antes me gustaba Serato porque Serato podías pinchar digital en vinilo. A mí me gusta Denon porque hace muchas más cosas que Pioneer. Pero Pioneer es el líder. O sea, Pioneer es mejor. Mejor en el sentido de que es, está mejor posicionado, es el estándar y no les vas a mover de ahí. Pero Denon hace muchas más cosas, es más barato y te dan muchas más opciones y te dan muchas más… ¿Cómo se llama con esto que tú trabajas de Denon? Con Gaplasa. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no hay aquí algo que ponga Denon y que… Ponerlo. Hablamos con Gaplasa. Y que patrocina aquí que nos dé para uno. ¿Para qué hacer en tipo real esto? Es que yo no sé qué pasa. Desde hace… A mí siempre me ha gustado y esto lo he hecho siempre porque a mí me gustaba Denon, pero yo ahora soy formador de Denon. O sea, yo voy a empezar a dar clases, voy a empezar a dar cursos, voy a empezar a dar charlas, voy a empezar a hacer movidas con Denon, pero no porque… Ya no es porque me paguen o no me paguen. Yo también. Bueno, de momento, a ver, me dan cacharros. Oye, escuchad. Me dan cacharros que no está mal. Pero, aunque no fuera así, yo seguiría hablando bien de Denon porque me gusta más. O sea, al final, yo qué sé, te gusta pinchar con vinilo pero en digital, pues hay un cacharrito que es así, un cuadradito que se llama fase que te hace de controlador y puedes pinchar con vinilo el digital. Y a mí fase no me paga, pero fase mola mucho. O sea, yo soy un tío muy cacharrero. Entonces, me gusta más Denon porque puedes hacer muchas más cosas y te dan mucha más creatividad pero el estándar es Pioneer. Igual que los platos Pioneer, los PLX1000 son mejores que los Technics, pero el estándar es Technics y no vas a ver un plato de Pioneer en ninguna cabina. Ninguna. Cuando son infinitamente mejores. Bueno, infinitamente tampoco, pero son mejores. Pero la gente quiere Technics. Yo te digo una cosa. Pero igual que con los cascos Sennheiser, que hay cascos que yo creo que son mejores, pero los Sennheiser son los de toda la vida, igual que los micros estos que llevan toda la vida pero ahora se han puesto de moda. Es que se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Yo tengo que decir… Se escucha muy bien pero se han puesto de moda ahora. Sí, sí, porque se venden los podcast de vídeo y entonces la gente ha dicho pues eso. Pero este micro es con el que Michael Jackson grabó a Thriller. O sea, no es un micro que haya salido ahora. Claro, o sea, no es un micro que haya salido ahora y te digo más, es un micro que tiene poca ganancia, que hay que ponerle hay que ponerle un cacharrito para que le suba la chicha o subele mucho de ganancia. Alberto, subele mucho de ganancia. Yo tengo que decir una cosa que nosotros somos de Pioneer porque bueno, en lo que hemos tenido toda la vida y tenemos ahora y demás, pero tengo que decir que en los grupos que tenemos con otros digis y demás y compañeros, Willy ha sido defensor de Denon. No, nos ha bajado del barco Denon. Hemos tenido conversaciones en los que incluso ha habido insultos de por medio y él ha defendido Denon. Que hemos dicho que no podemos hablar de lo de los grupos de WhatsApp. No, pero me estoy diciendo lo que, no estoy dando frases, a ver, busca. No estás dando frases en cocreas. Claro, pero y Willy, chavales, hacerme caso, chavales, hacerme caso, cuando sale un producto nuevo, él coge y te dice aquí lo tenéis y te hace una comparativa que te dice no, si es que hace esto y esto, yo no sé lo que dice pero digo, te justifica la pregunta, te dice esta controladora molaría pero no tiene esto. Pero porque siempre he sido muy cacharrero. Entonces, a mí me gusta, igual que te digo que yo soy provinilo pero me gusta mucho la tecnología y al final un cacharro que te limita a darle play y cue y que suene una canción y ya está, si tienes otro que te hace 40 cosas más, vas a dar ese punto que no puedes dar con el Pioneer y que te va a diferenciar del resto. Vale, pero una cosa, un segundo, aquí estamos hablando de cosas serias porque yo el otro día hablé con Ana Carpatiz a la que mandamos un besazo que gracias a ti conectamos en la vida con ese ser de luz. Que está con Denon. Claro, claro, claro. Y aquí voy, aquí voy. ¿Qué hacemos si yo en casa tengo un aparato de la hostia que hace mil cosas? Yo estoy ahí, pico pali meses y meses y controlo ese cacharro de la hostia y llego y llego a una sala en el que tiene los 2000 y son estándar. No siento un poco un hostias y ahora qué? ¿Dónde está todo ese bagaje mío que he tenido de luz de efectos? Vas a sentir un vacío de que no vas a poder hacer todo lo que hacer todo lo que hacías en tu casa. Pero lo que es pinchar el básico lo vas a hacer. Pero ¿y no crees que deberías como empezar por lo básico? O sea… No es básico. A mí me ha pasado con la RX3. Que ahora he hecho de menos cosas de la RX3 en algunas cabinas. ¿Cómo qué? Cosas. ¿Cómo qué? Cosas. ¿Qué hace la RX3? Nada. La RX3 hace cositas. Dime una. Los efectos estos que tiene, por ejemplo, yo qué sé. ¿Qué efecto no? Comparado, por ejemplo, con los 2000. No estoy en algunas cabinas en las que los 2000 no son ni los Nexus. Claro, pues es que mucha gente nos estará viendo y gente que pincha en garitos y dicen, hostia, ojalá los 2000. Es que igual alguno lo dice. sí, sí, de de luego. Claro, entonces, yo vengo de una RX3 en la que todo es muy… Ya sé que no aporta mucho más a los 3000, porque los 3000 ya están muy… Pero sí que aporta más cosas que los 2000 y digo, he hecho de menos cosas. ¿Sabes qué pasa? Que a mí, igual que me pasa con la música, que creo que hay que escuchar de todo, creo que hay que saber pinchar con todo. Claro. O sea, creo que un DJ, al final es nuestro curro. Creo que tenemos que estar más o menos, también te tiene que gustar, pero más o menos un poco al día de lo que sale para saber más o menos, ya te digo, no a mi nivel, que yo soy un tarao, que sale un cacharro y me veo 40 tutoriales, pero sí que más o menos el sota caballo rey de cómo funciona algo, saberlo, por si llegas a una sala y quedarte así diciendo y ahora te hago. Sí, lo que pasa es que lo que se refería a Miguel, creo, es el tema de cuando tú estás empezando alguien amateur que tiene que empezar, por así decirlo, con el estándar. O sea, un chaval amateur no puede tener la Pioneer X3, la controladora de tal, o sea, no lo puede tener, al final tienes que empezar con algo. pero los chavales que empiezan con algo empiezan con una controladora o con un ordenador. Ahí ya no tiene nada que ver con lo que hay en una sala. No te voy a decir que no porque tú eres el que vendías los cacharos a medio de ahí. Entonces, el estándar para empezar, la DDJ-400, bueno, la FLX-4 ahora, que es una controladora chiquitita con un ordenador. ¿Eso es lo que recomiendas? ¿Para empezar? O sea, un chavales que nos están viendo ahora. Eso es lo que, ese es el estándar. ¿Y qué recomendarías? Literal. Chicos, si empezáis mañana, a ver, dependiendo de lo que te quieras gastar, como todo, pero sí, cientos y pico, la FLX-4 está muy bien. Vale. Pero, o sea, la gente que dice el pensamiento de, no, yo me compro Pioneer porque es que es lo que te encuentras en todos lados. Tú, tu controladora de 300 euros con tu ordenador no te lo vas a encontrar. Te vas a encontrar otra cosa que funciona de otra manera diferente. Por eso hay que saber pinchar con esa controladora de 300 euros y con esa cabina de 4.000 o de 6.000 o de 10.000 o de lo que sea. Más o menos. O sea, tampoco te pido que sepas usar el K-Ship para que me bajes la tonalidad. No quiero que sea Fran de C. Es muy complicado. Es que solo hay un Fran de C y una Bell de Keith. Claro. ¿Sabes? Pero, lo básico para salir adelante de una sesión hay que saberlo. Vale. Podemos decir que, por ejemplo, si yo empiezo esa controladora, cuando ya la controle de verdad, controlé la controladora, doy un poco saltito, un poco más, igual me planteo unos platos o una controladora un poco más, todo en uno, tocha. Siempre hay que dar un salto. Eso es. O sea, si te gusta montar en bici, te vas a comprar una bici normalita, una de 26 pulgadas y luego ya vas el paso al 29. Que se os diga la Fony. Claro. Entonces, esto es como todo. O sea, todo lo que nos gusta en la vida, siempre hay que dar un salto más. O sea, yo cuando patinaba, empecé con unos patines normales, luego ya me cogí unos rollerblades, unos chocolate blanco con unos AVEX 7 de rodamientos. Siempre tienes que ir un paso más. Tú no te vas a quedar con tu controladora de dos canales de 300 euros porque con dos canales te vas a aburrir, te vas a limitar, solo tienes tres efectos, vas a querer más. Eso sí que es 8 de menos de la RX3, que no tenga cuatro canales. Sí, y en Denon seguro que está. En Denon la tienes. No, en Denon la tienes en cuatro canales por mil euros menos. Pues ya está, chavales. El podcast está patrocinado. Claro. ¿Y dónde se pueden comprar? Bueno. ¿Dónde se puede comprar? El internet. No vamos a decir ninguna tienda. No, si lo decía por los otros. Bueno, a ver, llevamos ya 50 minutos. O sea, se me ha pasado como cinco minutos, te lo juro. ¿Llevamos 50 minutos? Te lo juro, me ha hecho la señal de 50 minutos. Para finalizar, la ronda de preguntas rápidas, empieza Kobe. Una canción que te vuelva loco. Creamy Away de Chris Lake. ¿Película que recomiendas ver? Sí o sí. Eh... Vendetta. Joder, bueno, es que iba a decir que estamos cerca de la fecha, pero... Es que esto se graba, chavales, con mucha antelación. Remember, remember el 5 de noviembre, que es mi cumpleaños. Hombre, muy bien. Es que lo hilo todo. Es que vale para todo. Es que está toilao. Una marca. Denon. Joder, tío, de verdad. O sea, tenía preparada eso. Lo sabía. A ver, ¿son preguntas rápidas o puedo pensarlo? no, 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 no piense. Y un, lo de siempre, ya te has visto los vídeos, un tema que te molaría tratar aquí. Hoy ha sido la cultura musical. ¿Cuál te molaría tratar aquí? Que se pueda tratar, ¿eh? Es que se ha hablado de muchas cosas aquí. Mola porque se ha hablado de muchas, muchas cosas. A mí me molaría traer a un técnico, un técnico de festivales. Coño. Alguien que se pegue realmente, porque yo me he pegado durante muchos años con DJs, con tour managers, con tal, que podría venir yo a hablar de eso también, pero no. Yo creo que debería extraer a un técnico, un técnico que os cuente lo que hay detrás de un súper DJ que te dice, no, es ese de quítamelo porque tiene latencia. Y dices, tú que latencia tienes un normal. Cosas de esas. Puedo mostrar a Lasso. Es que yo estaba pensando en Lasso. Que no cuenta uno, pero es que no se sigue bueno porque él sigue en activo. Por confirmar, ¿entraría en plano Lasso por cómo se ha puesto de tocho? Igual no entramos, ¿no? Bueno, Lasso, te queremos un huevo, por cierto. Buscaros un… Yo os paso algún contacto si no, pero lo suyo sería Lasso. Ya no traeros un tema de yo traería a Lasso a que contara las mierdas que está teniendo. De verdad, pero que es que es tan activo. Tendrá que ser cuando vaya a dejarlo. No, pero a ver, puedes… Coño, sin dar nombres. Sin dar nombres. Que le pisamos la cara y sabe todo el mundo quién es. Pero te cuento que nosotros también tenemos grupo de WhatsApp con él. Entonces sabemos las cosas que pasan por ahí. Ya, ya. No, pero a ver, puedes contar cosas o puedes contar anécdotas sin dar nombres o sin dar salas o sin dar… Bueno, vamos a hablarlo con él. No sé si podríamos. Antes de despedirnos, suscríbete, por favor. Dale al like, comenta. Campanita. Cuéntale a Willy qué tal, qué te ha parecido. Si tienes alguna duda técnica, ya sabes. Le puedes escribir para ver si te quiere comprar este o este cacharro. No, fuera coña. Ha sido un placer. Gracias. Sabes que te queremos un huevo. Y a vosotros. Estamos ya… Hemos currado mucho estos últimos tipos. Perdonad por haber venido sin pijama. Es que ha venido malito, chavales. Esto también hay que valorarlo. Ha venido malo. Tengo un trancazo. Ha venido malo y aquí está. Y gripe también. Y no ha cancelado. Igual mañana lo tenemos todos. Que jefe, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros ha sido un puto placer. Muchas gracias por venir, tío. Gracias por aguantar. 23 episodios resto. Chao. ¡Os queremos!